A ver, el tema de Nueva York, mi hijo lo aclaró el mismo día, él estaba en Miami, él trabaja entre Estados Unidos y México, él no es inversionista, él es promotor inmobiliario, es totalmente el proyecto, él consigue dinero para que se promueve el proyecto. Si este edificio se vende, él busca personas que inviertan en este edificio y él lleva una comisión, si él reúne los capitales y se coge el edificio, él lleva una comisión para la instalación de compra de ventas. O si se construye un edificio, él desarrolla el proyecto. Su empresa se llama en México planta de ideas, en tanto no sé cómo se llama. Él propone proyectos de inversión y busca inversionistas y dando una comisión. Él estaba en Miami cuando iba a dar a conocer esto. Dos horas antes de que lo vieran a conocer, le llamaron de manera altera realmente, ya habían tomado la decisión de darlo a conocer. Entonces, él va a Univision, les lleva los documentos, les explica, les dice, oiga, nunca hubo intentado comprar nada. Yo soy promotor inmobiliario, aquí está mi licencia, aquí está el proyecto de Nueva York, es este, íbamos hacer un edificio así y así, pero no mi papá, ni yo. Eran inversionistas norteamericanos a los que yo invité, él está muy vinculado a la comunidad judía, a la comunidad alta, y no se llevó nunca a cabo el proyecto, porque cambiaron las transformaciones del mercado. Y digo, aquí está, te lo demuestro, la llamada es ya hace dos años y medio. Entonces, esto no puede ser. O sea, porque ellos dijeron que era el año pasado, ¿no? No, para nada. No, era hace dos años y medio. Entonces, sabiendo que esto era una multira, no lo dijeron. Entonces, ¿cuál es la razón? El gobierno del Estado llegó a acuerdo con la Univision para pagar a Televisa 400 millones de cosas que le debían a cambio de la Univision. Televisa no lo quiso hacer directamente, se lo hizo a través de su filial en Estados Unidos y de ahí lo tomando. Pero hay algo que es muy importante que hay que ver. Si la denuncia es una denuncia en contra de mi hijo, ¿por qué razón en el mismo reportaje aparece un candidato del PRI? Es decir, se trata de contrastarlo. Lunes es un malo, Lunes tiene unos departamentos de 58 millones de dólares en Nueva York, y de repente sale Héctor Lunes con su logotipo del PRI, diciendo, no, yo no entiendo, esa riqueza enorme, yo realmente tengo un equipo. ¿Por qué? Es decir, es un spot político. Eso es lo que, en realidad, que nos costó a los reputados 400 millones de pesos. Yo pedí derecho de reputado. Mentira que haya, no lo hayan dado. La entrevista que aparece, yo les pido que la ven, esto es muy importante, la entrevista que aparece en el reportaje de Univision, me la hicieron antes de la grabación, antes de que tiene la grabación. Es una entrevista donde la reportera me pregunta, si es verdad que yo compré un departamento en Parc Avenue, en Parc Avenue, y otros se refieren a calle 55. Yo le digo, que ahí le compré hasta por qué que era broma. Entonces, usted compró un departamento el 21 de diciembre del año, ¿sabe Parc Avenue? Para nada, una broma y punto. Hasta ahí me quedé dentro. No repite. Hubo una entrevista previa, cuatro o cinco días antes. Esa es la realidad. No, yo me siento muy bien. ¿Y ahí no te dijeron que iban a sacar? No, nada. No me dijo que había una grabación, no me dijo nada. Absolutamente. Nos enteramos de la grabación el lunes, que la dieron a la comisión. ¿Habrá haber algún efecto legal contra...? Sobre todo en Estados Unidos, si son muy delicados padres. Mi hijo ya tiene que contratar. Ay, mira, ahí lo que estas personas no calculan la recuperación. Es el daño, o sea, olvídate el daño que le pueden hacer a mí, que no me hicieron ningún daño. Anoche recibimos una nueva respuesta y estamos 13 puntos arriba de él. Es decir, en esta semana subimos un punto más. Pero el daño que le hacen a mi, que es un joven empresario, es una gente de 38 años, que se la rifa, están trabajando todo el tiempo, y que bueno, lo meten realmente en una situación compleja. ¿Cuándo habían visto ustedes que Televisa publicarán tres días seguidos la misma cosa? Tres días seguidos, tres días seguidos. Fue un negocio. Que nos contó a lo que recusamos cuatrocientos millones. Lo vamos a documentar, vamos a presentar denuncias, y esto no se va a quedar así. Por eso yo llego al debate fortalecido, no tengo absolutamente nada que importar. Van a sacar mil grabaciones más, porque a eso se dedican. Se dedican a grabar las conversaciones tuyas, 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 del señor, de todos modos. Están grabando para lo que agarran, y por torcionar, en lugar de combatir a la delincuencia. Yo no lo sé, cuando mando. No. 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 No.